Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.videogu-tutoriales.net Bien Cibernauta, ya habíamos terminado lo que correspondía con la parte de la protección contra el SQL Injection, ya habíamos visto la parte de protección acá del área de login para no entrar directamente al index del admin, index, aquí, por medio de sesiones, el se regresa y bueno, si no estoy conectado, ya tenemos la protección MD5, tenemos la protección con los add slashes, si no me conecto bien, no voy a poder acceder a esa zona, además de que vimos en el video número 49, la parte de las barritas que me muestran como estoy navegando en las listas que tienen productos o que tienen datos en este caso, porque sirve para departamentos, vemos, ve como cambia de color las celdas, que no afecta la parte de modificar y eliminar y acá la parte de ciudades, te había dicho que íbamos a comenzar a trabajar con proveedores entonces, vámonos un momentico aquí al Power Designer, para mostrarte algo, vamos a abrir aquí el archivo, Open, acá, nos vamos aquí al diagrama y vamos a ver aquí la tabla de proveedores, si te das cuenta, proveedores está enlazado acá con productos, aquí sale una flechita de productos, PRB código, pero proveedores como tal, tiene una llave foránea, que es CIU código, esta que está aquí arriba, ciudades, CIU código, entonces hacemos doble clic acá, vemos las columnas, tiene PRB código, CIU código, que es una clave foránea, una foreign key, PRB razón social, dirección, RIF, teléfono, email y contacto, entonces ve si ven, Nauta, acá, haciendo clic acá donde dice preview, podemos ver el código, que vamos a utilizar acá en la parte del phpMyAdmin, ve que está el código del primary key, PRB código, y está también el add constraint del foreign key, entonces, bueno, lo que vamos a hacer con este código, es que le vamos a hacer una copia, hacemos una copia, acá, de todo esto, ok, le damos a aceptar, nos vamos a la phpMyAdmin, base de datos e-commerce, php3, nos vamos a SQL y pegamos aquí la instrucción, ahora si podemos cerrar el PowerDesigner, bien, entonces, aquí a esto, vamos a hacerle algunos cambios, aquí vamos a colocarle int 11, int 11, y acá, auto increment, todo lo demás queda igual, ok, entonces, le damos go, y aquí me dice que el query se ejecutó sin ningún inconveniente, aquí puedo ver las propiedades, y aquí tengo las propiedades, muy bien, entonces, ve lo que vamos a hacer a continuación, tenemos que trabajar con lo que es ahora proveedores, entonces, para ello, necesitamos los tres formularios básicos, es decir, donde más teníamos información era en form registro, ok, los tres scripts básicos, teníamos información también en listado usuarios, usuarios, este form registro uso, perfecto, vamos a trabajar con usuarios, usuarios, y por acá, que es la parte, bueno, no, son tres, son cuatro archivos que hay que darle mantenimiento, mantenimiento usuarios, que esta es una parte que es de código, ok, la parte quizás más fuerte, y sel usuarios, que también es otra parte de código, perfecto, entonces, ve lo que vamos a hacer aquí en este video, vamos a renombrar, guardar como, este sería, form registro prb, ok, ya luego, vamos a ir, cambiando lo que corresponda, acá, listado de usuarios, vamos a guardarlo como, listado usuario, sería, listado proveedores, ya este código está hecho, claro, hay frameworks, que nos permiten, optimizar este trabajo, pero, nosotros vamos a hacerlo como, ya, hemos venido trabajando, hasta ahora, sustituyendo, utilizando, la herramienta de sustitución, de Dreamweaver, y eso nos va a permitir, revisar, y corregir, errores, que puedan, surgir, entonces, tenemos a, aquí a, sel proveedores, listado proveedores, form registro prb, esto podemos ir cerrando, mantenimiento, nos falta, cierto, ok, entonces, guardamos como, mantenimiento, proveedores, proveedores, perfecto, entonces, estamos listos, con lo que corresponde, a, los, proveedores, ya lo que tenga que ver, con usuario, podemos irlo, cerrando, aquí, esto lo cerramos, y dejamos el index, bueno, lo primero que vamos a hacer, es trabajar acá, con, el mantenimiento, entonces, aquí tenemos, usuarios, la palabra, usuarios, la tabla, vamos a ver, como se llama, la tabla debe llamarse, proveedores, exactamente, muy bien, vámonos aquí, a sustituir, la palabra, usuarios, por proveedores, que es lo más rápido, aunque, te digo, que en este video, y en el siguiente, usuarios, por proveedores, van a ser los videos, un poquito más largos, porque vamos a tener, que dejar esta, clase, lo más depurada, posible, al igual que, los otros, archivos, que componen, proveedores, entonces, reemplazamos, aquí tenemos, el primero, reemplazamos, reemplazamos, vamos dando poco a poco, acá, la tabla, muy bien, tabla, nombre de la función, tabla, nombre de la función, tabla, y por acá, tabla también, muy bien, ahora aquí hay otro, dato que tenemos que cambiar, que son, las primeras, tres letras, si te das cuenta, aquí las primeras, tres letras son, PRB, en vez de, USU, vamos allá, y cambiamos, PRB, por, o cambiamos, USU, por PRB, nos colocamos, acá al principio, buscamos, aquí tenemos uno, reemplazamos, 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 que vamos a tener, unos pequeños inconvenientes, pero vamos a tratar de solventarlo, sobre todo con ese select, y con ese, update, que es lo más, engorroso, listo, nueve elementos encontrados, nueve reemplazados, en el documento, bueno, vamos a cerrar, y vamos a hacerle, un, un seguimiento, acá a lo que hemos hecho, proveedores, vamos a revisar el código, proveedores, que PRB, código, perfecto, proveedores, y acá me cambio, me dejo, USU, NOMBRE, aquí ya no sería, USU, NOMBRE, si no sería, ah bueno, es que tenemos también, que cambiar, los USU, en minúscula, porque yo puse, a que distinguiera, mayúsculas, de minúsculas, entonces, vamos a hacer el reemplazo, aquí en edición, buscáis reemplazar, USU en minúscula, contra PRB en minúscula, ven que quiere, con lo que coinciden, mayúsculas y minúsculas, entonces, reemplazamos, este es el, el más engorroso, ok, ya los demás, van a ser, más sencillos, ven, mira, todo lo que nos faltaba, acá, buscamos siguiente, ok, disculpa, reemplazamos, reemplazamos, perfecto, dice, elementos, y 13 reemplazados, vamos a ver, PRB código, PRB nombre, déjame ver, que yo creo que no se llama, PRB nombre, sino es, PRB razón social, entonces, aquí, vamos a hacer, de este select, de una vez, y es, PRB razón social, PRB código, está bien, el insert, hay que cambiarlo, casi todo, el select, aquí, este está bien, el update, hay que cambiarlo, casi todo, aquí, este también, perdón, mira, PRB razón social, el total de registros, razón social, ok, entonces, aquí la parte de mantenimiento, vamos a centrarnos, en lo que corresponde, al, insert, y luego, en el próximo video, vamos a trabajar, con, de hecho, vamos a quitar, este MD5, de acá, en el próximo video, video 51, finalizamos, con el update, y los demás, archivos, que están pendientes, aquí, vamos entonces, a trabajar, con, el primero, que sería, en vez de, insert, into, PRB nombre, el primer campo, es la llave foránea, siu código, y luego, PRB razón social, siu, código, PRB razón social, acá, luego tenemos, dirección, RIF, teléfono, email, contacto, contacto, teléfono, teléfono, email, contacto, teléfono, teléfono, ok, hacemos mejor una copia, vamos a incluir, la coma, este sería, el email, y este sería, el contacto, PRB contacto, en cuanto a los values, tenemos, el primer post, sería, siu código, en mayúsculas, en mayúsculas, siu código, tenemos, por acá, a PRB razón social, a cibernauta, disculpame, aquí algo, que se me está pasando, por alto, y es que, el código, no va, dentro de comillitas, sencillas, porque es un valor, numérico, vamos a ver, si, aquí cuando estamos, haciendo, la comparación, no la utilizamos, comillitas sencillas, como hacemos aquí, muy bien, entonces, siu código, PRB razón social, arriba tenemos los datos, PRB dirección, dirección, PRB rif, vamos a colocar, el punto, donde finaliza, y luego, todo esto, hasta, el otro, campo, vamos a colocar, como que fuera, el último valor, contacto, aquí, y, dijimos, que vamos a colocar, para que no nos afecte, aquí, sería aquí, donde nos tendríamos, que colocar, todo esto, vamos a copiarlo, hasta el punto, que finaliza, hacemos la copia, nos colocamos aquí, en el punto, que finaliza, de que no hay errores, sin taxis, este sería, dirección, RIF, por acá, aquí, pegamos nuevamente, y sería, teléfono, y me faltaría, simplemente, email, acá, email, entonces, allí, no debería, tener, error de sintaxis, ni error, en la sentencia, porque, todo lo hicimos, allí, con cuidado, bien, faltaría, acá, el update, que, es más fácil, porque, hacemos, una sola copia, del, los posts, que tenemos acá, los varios posts, y le colocamos, los sets, al ladito, lo veremos, entonces, vamos a guardar esto, lo veremos, a partir del video, número 51, de esta serie, un abrazo, y hasta entonces, nos vemos, vamos a guardar,